Vinimos a estar, ha sido muy bueno hasta hoy, y hemos empezado a hacer el primer partido, es una alegría. Crece el empate con los chicos, los chicos realmente están bien, están bien. Sí, sí, nos tocó jugar a Barcelona con la 2002 y la de la categoría 2001, 2002, 2003. 2005, y los chicos no pudieron venir porque jugó, así que se quedó complejo. Sí, hemos venido en 2009 y en esta oportunidad venimos a más categoría. Bueno, los chicos están entusiasmados. Sí, porque venimos a pasarla bien, pero bueno, somos protagonistas. ¿El próximo partido? El próximo partido de semana contra el FCB. ¿Cuántos años tenemos? ¿Eh? ¿El equipo están todos amigos? Sí. ¿Llevan todos bien la pelea? Sí. ¿O menos? Bueno, ¿vinieron los chicos? ¿En el caso de que vinieron algunos para acompañar? ¿Eh? ¿Están solitos? No. ¿Papá y hinchas vienen? ¿Ayuda? Sí. Bueno, ¿cuántos equipos han venido? ¿Lo difícil de ganar? No. ¿Eh? No. Menos de Sanalbu. ¿Eh? Menos de Sanalbu. ¿Tenés que intenta decirle ganar? Era. Un. Bueno, era el día. ¿Tiene fe para amigos? Sí. ¿Tiene fe para amigos? ¿Tiene fe para ganar de nuevo? el arquero, el arquero Valentino Valentino, atajaste el si no hay que desprender compañero, no hay que estimar contrincante si no hay que confiar no hay que confiar